¿Qué inquietudes hay y en estos momentos cuáles son las diferencias que se presentan con el gobierno departamental en temas de salud? Sí, fundamentalmente en este momento se discute un tema que es demasiado sensible para el conjunto de los educadores, de los directivos docentes, de los administrativos, adscritos naturalmente a la Secretaría de Educación y en ese marco hay que señalar que se está proponiendo que las reuniones del comité paritario, de un comité técnico, naturalmente no sean cada dos meses sino que sea cada vez más, cada mes que en esa frecuencia para que de acuerdo al volumen de quejas, de PQR, de tutelas, de acciones jurídicas, realmente sean resueltas ¿por quién? Pues por el organismo que es competente y hace sus veces, en este caso la Secretaría de Educación, lo que es la Fiduprevisora, la Toligüila, su Técima Tol y los directivos docentes para que ellos participen de manera onada y resuelvan en esos comités el respectivo seguimiento que se le debe hacer al contrato establecido entre la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional.